Hay un mensaje de Walter. Vamos a escuchar. Yo no puedo creer, la verdad que... No, no puedo creer lo que estoy viendo en este momento por la tele. Yo no puedo creer que mi mejor amigo se le esté declarando al amor de mi vida. La verdad que, Marco, yo te amo a vos. No sé, vos sabés lo que siento por vos. No, no puedo creer lo que estoy viendo ahora. La verdad que me siento traicionado por vos, Marian, así que no sé qué decir. Te deseo lo mejor, Marcos, y nada, sean felices. Seguramente si hubieses hablado con él antes, quizás, ¿no? Pero bueno, es así, te mandaste así, te salió así. Sabemos que es importante para vos la amistad también. Sí. Defendete, decí, decí lo que sientas. Bueno, Walter, vos sabés que vos y yo somos amigos. Pero vos me dejaste también claro que no sentías más cosas por Marco. Así que cuando él me dijo que también estaba preparado para tener otra relación, vi que era la oportunidad perfecta. Y sí, perdón por no hablarte de esto antes, pero vos sabés cómo soy yo con estas cosas. Y preferí hacerlo así, aunque no fue la mejor manera. Y te pido perdón. Bien, me decía falta decir eso también. Para vos también y para el que escucha. Bueno, le cambió la cara. No, Marcos, te cambió un poco la cara. Sí, porque no esperaba un mensaje de... Porque ya... Es la persona que te conté al principio con la que terminé muy bien. Tenemos muy buena relación. Pero también estoy sorprendida porque sé que eran amigos o son amigos y como que... Y es muy complicada la situación. Sí, claro que es complicada. Lo sabíamos, ¿no? Bueno, acá el que va a tener que de alguna forma responder a lo que sientes sos vos, más allá de lo que pase en este momento. Si vos sentís que con él se puede algo más, querés probar, querés saber, pensás que sentís algo por él, le dirás un sí. Si vos pensás que no, que vos decís que es más fuerte por ahí, no sé, lo que vos sentís con otra persona, o que no querés probar, o que te parece que no te vas a enamorar, le decís que no. Así de sencillo. Lo otro tiene que ver con un tema de amistad, de no haber aclarado, de no haber blanqueado las cosas. Pero esto entre ustedes es otra cosa ahora. La verdad es esa. Así que les voy a pedir que con todo esto que pasó se miren un poquito más. Así que les voy a pedir que con todo esto que pasó se miren un poquito más. Gracias.